Para el doctor Roberto Frías Barqueris, especialista en segundo grado de cirugía plástica y traumatología de la sala de quemados del Hospital Provincial Celia Sánchez Manduley en Granma, cada experiencia vivida dentro de la rama describe la consagración y entrega sin límites, si de salvar vidas se trata. El servicio de quemados de Manzanillo cuenta con más de 40 años de experiencia. Hemos tenido vivencias desgraciadamente con experiencias de accidentes de varios pacientes que han ocurrido. Realmente un colectivo que está dispuesto a prestar servicio a todos estos pacientes y más con esta situación que tiene nuestro colega en Matanza, precisamente para ayudarlos al tratamiento de estos pacientes, ya sea en nuestro servicio o donde haga falta en estos momentos. También se suma el empeño de otros miembros del personal médico como un gesto de solidaridad. Todos los compañeros, todos los médicos, enfermeras y el resto del personal que elabora en la sala de quemados, nuestros más sentimientos de apoyo, de solidaridad con todo el pueblo de Matanza, con todos los familiares de aquellas personas que lamentablemente han sufrido algún tipo de lesión por quemadura, con todas aquellas personas que hoy se encuentran hospitalizadas en los hospitales de La Habana y de Matanza, que están siendo atendidos por especialistas igual que nosotros. Y estamos convencidos y seguros que hoy tienen la mejor atención con todos nuestros colegas que están trabajando en el hospital de La Habana y el hospital de Matanza. Estamos solidarizados con ellos, quisiéramos estar al lado de nuestros colegas, apoyándolos, brindando nuestra experiencia en lo que podamos hacer, sepa el pueblo cubano, sepa el pueblo mazanillero y sepa el pueblo matancero que el colectivo del servicio de quemados de mazanillo está dispuesto a sumarse a ese gran ejército de batas blancas y apoyarlo en todo lo que sea posible. Desde Granma, Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.